¡Ahí hay uno! 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 ¡Ah! 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 con vida. Una irónica condena dada esta escena de culpabilidad. Uno podría pensar que tú derribaste los pilares sin ayuda. Estás intentando destruir mientras arrastras tu repelente cuerpo a través de esta cámara. ¿Y por qué mientras Nosgoth cae en la locura y la miseria, tú pareces prosperar? He aprendido que las cosas en este mundo rara vez son lo que parecen, y aparentemente tú no eres una excepción. Yo soy el motor de la vida, la fuente de toda existencia en Nosgoth. Soy el eje de la rueda, el origen de toda vida, el devorador de la muerte. ¿O puede que solo estés a mí? ¿Podría ser tan sencillo como eso? No sería una ironía poética. El mayor adversario de los vampiros se convierte en el mayor parásito de todos. No pongas a prueba mi paciencia. Yo te creé, y puedo destruirte si así lo estoy. Soy tu agente, y estoy más allá de la muerte. Hay destinos peores que la muerte, Arrasiel. Uh, ahora veo cómo eres realmente. Un cáncer, un parásito que excava profundamente en el corazón de este mundo. Ahora vete. Sigue con tu patética rebelión, y ocupa tu lugar entre los destruidos, los utilizados y los malditos. Pero recuerda, eres mío para toda la eternidad. Siempre has ido y siempre serás mi cegador de almas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!